Qué rica taberna de Corduente y el senador de las monjas de Pastrana son los dos broches gastronómicos del medio rural 2023 que recaen en Guadalajara. Unos premios que se entregarán próximamente el 11 de enero en una gala que acogerá el Centro Cultural de Casas de Lázaro en Albacete. Una iniciativa que tiene como objetivo crear, mediante sucesivas ediciones, una relación de restaurantes de zonas escasamente pobladas para dar a conocer la gastronomía regional y potenciar el turismo en el medio rural. El consejero de Desarrollo Rural ha señalado que será un acto en el que se reconozca a los mejores restaurantes de los pueblos más pequeños, algo que se puede realizar con la colaboración de la Academia de Gastronomía. En este sentido, el Gobierno regional a través de la Consejería impulsa el trabajo de la Academia Castellano Manchega de Gastronomía mediante un convenio dotado con 25.000 euros para la celebración de un acto en el que se reconocerán a 10 restaurantes, dos por cada una de las cinco provincias, comprometidos con el desarrollo rural, el consumo de cercanía y la agricultura y ganadería de la comunidad autónoma, dando protagonismo así a las figuras de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha, amparadas en la dieta mediterránea y en la marca colectiva Campo y Alma. Se trata de un evento para el desarrollo del medio rural y el impulso de la actividad económica y la innovación dentro de la política que el Gobierno regional va a poner en marcha en los próximos años a través de un nuevo programa de desarrollo rural para el periodo 2023-2027, dotado con 1.000 millones de euros.